Una cita con Rafa Haga pasarla contento Unos artistas que se presentan como los tigres del norte Y ellos cantan música norteña Es una música que prácticamente ha estado en todos los rincones de Colombia Desde hace mucho tiempo Él se llama Luis Gil Conocido muy artísticamente como Lucho Gil Lucho, bienvenido al programa Hombre, mi gran amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes Todo este proyecto que estamos haciendo ahorita ¿Cómo nace en la música Lucho Gil? Bueno, yo creo que como gran cantidad de artistas Hemos nacido en reuniones familiares Fiestas Con los amigos Donde nos comparten y nos dicen Hey, cantas bonito Deberías lanzarte como cantante Pero nunca lo vi así Siempre lo vi como un hobby, como un pasatiempo Disfrutaba mucho al hacerlo Pero digamos que estaba enfocado en otras cosas Pero ya pasando los años Que tantas personas te digan lo mismo Yo creo que es porque algo pasa Entonces tomamos la decisión Ya hace aproximadamente unos 5 o 6 años De empezar dentro de la música A trabajar de la mano de ella Como artista del género popular colombiano Muy contento, muy contento De haber estado, digamos, incursionando en este género Pero pues ahorita estamos ya en otro proyecto nuevo Que ya llevamos un año Estamos cumpliendo un año precisamente este mes Dentro del género regional mexicano Como usted lo ha hablado ahorita La música norteña, la música de banda La música ranchera Entonces muy contento por lo que está pasando Y por el recebimiento que ha tenido el público Con este nuevo proyecto ¿Cuándo se dio cuenta Lucho Gil Que él cantaba bonito? O sea, yo me imagino que de pequeño Lucho empezó, no sé Con los amigos, en la cuadra, en las calles Empezó a cantar y le dijeron Hey, Lucho, ¿tiene buena voz? ¿Cómo se dio? Pues mire que la verdad no es que Desde muy niño no haya empezado a cantar No, no Pero lo que te comentaba anteriormente En fiestas, en reuniones Uno empieza que estamos tomándonos un traguito Compartiendo con la familia Fiestas decembrinas Entonces uno empieza a coger el micrófono Del cantante que está ahí en ese momento Y lo ponen uno a cantar Entonces se da cuenta Las demás personas Porque uno personalmente nunca lo percibe Y dicen Hey, tiene buena voz Se le escucha bonito Lucho, perdona que te interruma Pero la primera vez Es que yo me acuerdo de mi primera vez Que me entregaron un micrófono y fue terrible No me quiero recordar Entonces Ya te fuiste acostumbrando a presentarte Ante público Así sea pequeño o qué Te daban nervios Fue un proceso Fue un proceso porque No sé, yo no nací con el don de artista Yo más bien aprendí a hacerlo Entonces Al ir escuchando estas cosas de la gente que decían Hey, canta, lánzate, lo haces bien Empecé a hacerlo Empecé a hacerlo Exactamente Yo lo descubrí más o menos a mis 15, 16 años Entonces Ya a medida que fue pasando el tiempo Fui haciendo presentaciones con la familia Siempre era Que Luis cante, que Luis cante, que Luis cante Entonces uno va perdiendo como ese temor Pero yo siempre he dicho que los nervios siempre deben estar Sí, claro Cuando tú no sientas nervios es porque algo pasa Lo que dicen Lucho, las maripositas en el estómago Exacto Es como con las mujeres Si usted no siente esas maripositas de nervio Con su pareja o con su esposa Es porque prácticamente puede que ya no esté sintiendo nada Así es Entonces eso pienso yo también en la música Cuando te vas a parar un escenario Yo creo que los nervios te ayudan Y te dan ese empuje para poder hacerlo de la mejor manera El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo Un valle invencible es un valle que se refuerza Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo Es necesaria la dosis de refuerzo Pensa en vos En tu familia En tus amigos Reforzate, ve Gobernación del Valle del Cauca Valle invencible No te enredes Si quieres volar tu cometa Hazlo en un parque o en zonas libres de postes y conexiones Disfruta de los vientos de agosto sin riesgos para tu integridad Recuerda Cometa enredada Cometa olvidada Cualquier emergencia puedes reportarla al 177 de MCALI En la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte Somos pioneros en la formación de profesionales y especialistas de alto nivel En los campos del deporte La salud Y la administración En 36 años de trayectoria y tradición Continuamos caracterizándonos por el alto nivel académico Y proyección en nuestros programas de pregrado y especialización Contamos con modernas instalaciones Y nuestros escenarios deportivos Son referente de innovación y excelencia a nivel nacional e internacional Somos educación superior de alta calidad Pensada para ti Más información en www.endeporte.edu.co Vigilada Min Educación Una forma de apoyar a los comercializadores y productores colombianos Es comprando producto nacional Ven a cabaza todos los domingos y miércoles Compra frutas, verduras, tubérculos y hortalizas De excelente calidad Y a los mejores precios Kilómetro 11 Vía Cali Candelaria Comunícate al 322 711 5054 Chontico Millonario Juegue tempranito y cobre rapidito Lunes a domingo 12 y 59 Mediodía Chontico Noche Gane rapidito y duerma tranquilito Lunes a viernes 6 y 59 Sábados 9 y 59 Domingos y festivos 7 y 59 Super Chontico Otra oportunidad para ganar Jueves 9 y 30 de la noche Todo por Telepacífico Con programas acreditados nacional e internacionalmente Y las matrículas más económicas La Universidad Santiago de Cali se ha consolidado como una institución orientada hacia la excelencia Estamos comprometidos con el desarrollo del país Y con orgullo exaltamos que somos calidad Somos USC Una cita con Rafa Para pasarla contento Tú comenzaste con música colombiana Perdón, con música popular Popular colombiana, sí Darío Gómez Exactamente, donde soy que es el norte del valle Exactamente, un municipio que se llama La Unión Valle Claro Digamos que eso es una cultura ya, ¿no? El género popular, la música de cuerda La música de antaño Eso siempre está de la mano de todas las personas de los pueblos colombianos Entonces obviamente mis padres, mi familia siempre en sus reuniones está ese género Primordialmente el género popular Entonces siempre como que lo tuve presente Y dije, no, pues por este camino se me va bien Se me escucha bien la voz, la música ranchera también Y empecé a hacer ese tipo de canciones Del maestro Ario Gómez, Luis Alberto Posada De las nuevas series de la música popular Como Jason Jiménez, John Alex Castaño, etc Entonces digamos que me fui de la mano por ese camino Muy agradecido con este género Pero quería algo más Ya no quedarme, digamos, en mi zona de confort Entonces vi un género que estaba, digamos, pegando muy fuerte en el país Que es el género de banda, el género norteño A pesar de que son géneros muy, muy tradicionales Pues en México, ¿no? Aquí estaban en un auge como hace unos dos años Entrando las bandas sinaloenses Y se ha vuelto también un estilo de... Los tigres Exacto En diferentes programas, radiales de televisión Donde transmiten también ese género Entonces yo dije, algo está pasando Y también siempre ha sido un gusto personal, ¿no? Los tigres del norte La banda MS Infinidad de artistas mexicanos Que lo hacen de una manera muy bacana Me parece un género muy chévere Porque a pesar de que habla también de despecho, de traición Siempre, digamos, que mantiene alegre al que lo está escuchando Porque es una música... Incluso que allá se baila Sí, sí, allá se baila, claro Ese género se baila Entonces, digamos que yo vi en ese género Lo que yo quería para mi carrera A pesar de no ser un género nuestro Lo hago con mucho respeto Con mucho cariño Me gusta mucho He recibido muchísimo apoyo De las personas que han, digamos Escuchado algo de Lucho Gil en el país mexicano Y pues muy contento, la verdad Por lo que estamos haciendo ahorita ¿Ya has grabado algo? Sí, sí, hace un año Un año, el 26 de octubre del año pasado ya Me lancé como artista de género regional mexicano En las redes sociales, digamos, a Voz Populi Sí Entonces, con ese lanzamiento que hice como artista Estrené un sencillo Una canción que se titula Eres Tú Es una canción 100% de banda sinaloense Fue grabada en Sinaloa, en el estado de Sinaloa, en México Tuvimos la oportunidad de grabar allá Con la gente, digamos, que es la apropiada para eso Es como si usted le preguntan ¿Dónde puedo grabar un vallenato? Colombia Entonces, yo lo mismo pregunté Y pues nos dirigimos al país azteca Ya grabamos esta canción muy bonita Una canción muy romántica Que habla de eso que nosotros queremos decirle A la persona con la que queremos compartir nuestra vida Que es la indicada, que es ella Que eres tú Entonces, amigos televidentes Aprecien la calidad artística de Lucho Gil En este sensacional video Eres tú La que roba de mis ojos la mirada Es inevitable ver tu linda cara Estas ansias de tenerte Me provocan más quererte Eres tú Eres tú Eres tú Tu deseo de tenerte entre mis brazos Tu presencia hace que olvide mis fracasos Porque con una mirada Juras mi alma a che a pedazos Juras mi alma a che a pedazos Eres tú Eres tú La que en sueños me acompañas en la cama Y en segundos haces que pierda la calma Quiero probar de tus labios Escuchar decir que me amas Juras mi alma a che a pedazos Eres tú Eres tú ¿Acaso un ángel que ha bajado del cielo? Si fueras estrella, fueras un lucero Tú eres mi más grande anhelo Tú eres mi último deseo La princesa que me gusta Eres tú Siempre serás tú, mi vida Te lo dice Lucho Gil Sí, señor Eres tú La que en sueños me acompañas en la cama Y en segundos haces que pierda la calma Quiero probar de tus labios Escuchar decir que me amas Eres tú ¿Acaso un ángel que ha bajado del cielo? Si fueras estrella, fueras un lucero Tú eres mi más grande anhelo Tú eres mi último deseo La princesa que me gusta Eres tú Una cita con Rafa Para pasarla contentos El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo Un valle invencible es un valle que se refuerza Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo Es necesaria la dosis de refuerzo Pensa en vos En tu familia En tus amigos Reforzate, ve Gobernación del Valle del Cauca Valle invencible En la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte Somos pioneros en la formación de profesionales y especialistas de alto nivel En los campos del deporte La salud Y la administración En 36 años de trayectoria y tradición Continuamos caracterizándonos por el alto nivel académico Y proyección en nuestros programas de pregrado y especialización Contamos con modernas instalaciones Y nuestros escenarios deportivos Son referente de innovación y excelencia a nivel nacional e internacional Somos educación superior de alta calidad pensada para ti Más información en www.endeporte.edu.co Vigilada Min Educación Es de la tierra en el campo que llega a toda cabaza De las manos de un colombiano que siempre cultiva con esperanza Ven a cabaza y compra a buenos precios, productos, precios de calidad Todo en abundancia Cabaza, cabaza De todos para todos Cabaza, cabaza Abastece y alimenta nuestra región Cabaza, cabaza De campo a tu casa Cabaza, cabaza En Viajes L y M nos estamos reactivando Aprovecha los ofertazos a San Andrés, Santa Marta, Cartagena, México, Cancún Punta Cana, Cuba Destinos con playa con todas las medidas de bioseguridad Anímate y viaja tranquilo Cali 660-0300 y 310-430-9617 Avenida Roosevelt 3925, local 114 Cali Madarín 315-300-9991 Carrera Sexta, 1139 Viajes L y M, experiencia aplicada a su servicio Una cita con Rafa Para pasarla contentos Estamos con Lucho Gil Que es un cantante vallecaucano de la Unión La tierra de las uvas La tierra del vino Y Lucho Gil Está, como ustedes lo apreciaron Con muchas condiciones Para cantar la música norteña ¿Cuáles fueron los pasos dados Para que Lucho Gil Estuviera ya Incurso, metido Dentro de esa música? Empezaste a oír canciones Ya las tenías dentro de ti En fin, ¿cómo fue ese paso? Bueno, digamos que lo que me decidió Sí, fue más un gusto personal Digamos que... ¿Pero ya venías con canciones aprendidas norteñas? Sí, claro, sí, claro Muchísimas Sí, La Cruz de Marihuana Que el Jefe de Jefes Todo este tipo de canciones Que siempre nos ha como acompañado Ahorita pues De la nueva era Como lo es Christian Nodal Que ha sido pues Un artista revelación A nivel Yo creo que De toda América Latina Este Todas esas canciones Que la gente pide A diario ya en las cantinas No es solamente La música popular Sino también La norteña La música de banda Entonces yo Yo como que Lo que te decía ahorita Algo está pasando Algo está pasando Y Y creo que en nuestro país La música nunca se va a saturar de artistas Sí, claro No, eso sí La música siempre va a estar Siempre van a estar Y de todos los géneros Exactamente Pero Pero Por ser digamos Un género nuestro El popular siempre Día a día Va a surgir un nuevo artista Un nuevo artista Un nuevo artista Entonces yo como que Quise salirme De 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 eso Y decir Ah, Lucho Gil El nuevo artista De la música popular No, más bien quise Como que la gente Reconociera Ah, él está haciendo algo diferente Es un colombiano Pero está haciendo música Regional mexicana Este Y Y con las ganas De que la gente me reconozca Como un colombiano Haciendo banda O haciendo música Lucho Estuviste en alguna Academia Alguien te dio clases Para la voz ¿Cómo hiciste? Bueno, la verdad Me siento muy orgulloso De decir que soy un artista Empírico Ya, yo creo que muchos Por no decir la mayoría De artistas Eh, populares De cualquier país que sea Eh, descubre su talento Por sí propio Pero sí Hemos recibido Obviamente Digamos Caminos Para poder hacerlo De la mejor manera He estado Sí En clases De perfeccionamiento vocal De técnica vocal Que son cosas Que a uno Le ayudan ¿No? Porque una cosa Es que uno cante bonito Y otra cosa Es cantar bonito siempre Ya porque uno puede Que cante una vez Pero uno debe Debe saberlo hacer Esto es una profesión Y como una profesión Debes tomarlo De la mejor manera Debes educar tu voz Para que esa voz Que es la de la que tú vives En este momento Pues dure Dure bastante Claro Claro como tiene que ser Pues parece Que olvidarme No es tan fácil Como tú pensabas Te hace falta Mi caricia En las mañanas Y en las noches Te da por pensar En mí ¿Qué esperabas? Que borrando Mis mensajes También se borraba De tu piel Todas las huellas Que dejé maricadas Los pequeños trucos Que yo hacía En tu cama Pero otra vez Ahora vienes A buscarme Otra vez Y me lastima Ver tus llamadas Perdidas Podría apostar Que me las haces A escondidas Porque no quieres Querer Sepa que extrañas Cada poro De mi piel Y me lastima Ver tus llamadas Perdidas Parece raro Que son todas Por las noches Porque no puedes Dormir Le falta Lo que tú Encontraste Solo en mí Me lastima Escuchar En el gozón Un te amo Susurrado Por tu voz Te lo dice Lucho Gil Mi amor Si señor Y me lastima Ver tus llamadas Perdidas Podría apostar Que me las haces A escondidas Porque no quieres Porque no quieres Que él Sepa que extrañas Cada poro De mi piel Y me lastima Ver tus llamadas Perdidas Parece raro Que son todas Por las noches Porque no puedes Dormir Le falta Lo que tú Encontraste Solo en mí Me lastima Escuchar En el gozón Un te amo Susurrado Por tu voz Una cita con Rafa Para pasarla Contentos El refuerzo Es nuestro mejor esfuerzo Un valle invencible Es un valle Que se refuerza Aunque tengamos Nuestro esquema De vacunación completo Es necesaria La dosis de refuerzo Pensa en vos En tu familia En tus amigos Reforzate Gobernación del Valle del Cauca Valle invencible Diseño visual Ingeniería industrial Trabajo social Contaduría pública O licenciatura En pedagogía infantil Ingeniería electrónica Lo que quieras Pero elige La institución universitaria Antonio José Camacho 665-2828 Institución universitaria Antonio José Camacho Calidad Excelencia Y compromiso social Chontico millonario Juegue tempranito Y cobre rapidito Lunes a domingo 12 y 59 Mediodía Chontico noche Gane rapidito Y duerma tranquilito Lunes a viernes 6 y 59 Sábados 9 y 59 Domingos y festivos 7 y 59 Super Chontico Otra oportunidad Para ganar Jueves 9 y 30 De la noche Todo por Telepacífico Con programas Acreditados Nacional e internacionalmente Y las matrículas Más económicas La Universidad Santiago de Cali se ha consolidado Como una institución Orientada hacia la excelencia Estamos comprometidos Con el desarrollo Del país Y con orgullo Exaltamos Que somos calidad Somos USC Pollos Picú Poyos Picú Para gente Para gente como tú Descubre los días especiales En supermercados Cañaveral Descuentos Todos los lunes Con la isla De remates Un día Con toda la frescura En miércoles De finca Los productos del campo A un mejor precio Un día especial Es ofrecerte lo que necesitas Para un fin de semana Con mucha emoción Viernes de fiesta Todo lo que necesitas Para tu celebración Días especiales Supermercados Cañaveral Tiene todo para su hogar Cali Palmira Buga Tuluá Villa Gorgona Una cita con Rafa Para pasarla contentos Lucho ¿Has tenido presentaciones Fuera del Valle del Cauca? Sí, sí Hemos tenido presentaciones Ya a nivel nacional Hemos estado en Antioquia Copacabana Medellín Hemos estado en Bogotá Hemos tenido la oportunidad También de estar En los llanos Presentándonos En eventos privados En eventos públicos Este es un género Que se mueve mucho Dentro del mundo De los caballos Ya el caballista colombiano Hace mucho evento Aparte de las cabalgatas Se hacen ferias equinas Acaba de pasar hace poco La Copa América Equina Aquí en el Valle del Cauca Que es un evento Que mueve masas Entonces Dentro de estos Dentro de estos eventos Siempre Estamos como participando Constantemente Gracias a Dios Y muy contento De que la gente Lo llame a uno Que vimos a Lucho Gil En tal parte Entonces queremos que Esté con nosotros En este evento Y pues ahorita Ya para época de diciembre Digamos que se pone Se pone buena la cosa Para que nos acompañe A cantar este éxito Con Jason Jiménez Véngase para acá Parcero Quiero agradecerle A Jason Por la invitación Es un honor para mí Cantar esta canción Con el maestro Muchas gracias Parcero Y dice nomás Muchachos Que salen Ahora sí hay que sacar Todo el grupo Y eso que dice así Allá Al bobito El que se viene a tomar Por una vieja Como si no hubiera más Y pide el mismo disco Para ponerse a llorar Ese es mucho tonto Hasta risa En verdad Lo estoy escuchando Venga y dígame acá Usted no es indicado Pa' venirse a burlar Quiere saber mi historia Se la voy a contar Después de que la escuche Me puede criticar Y sígame viendo Y disculpe si me oyó Es que me dan risa Y es que llora por amor Puede reírse Si usted quiere el señor Pero escuche mi historia Le pido por favor A ver esa budita Para ustedes Jason Jiménez Con el corazón Allá loco Voy a empezar mi historia Se la voy a contar Que cuando el amor llega No miran a nada Una mujer mayor Me enseñó lo que es amar Pero me traicionó Y no me enseñó a olvidar Oiga viejo Jason Yo le quiero decir Perdón Que otra vez yo me vuelva a reír Cuando una vez se va No es de que lo oír Con tantas mujeres Por una no se va a morir Siga mermiendo Y disculpe si me oyó Es que me dan risa Los que lloran por amor Puede reírse Si usted quiere el señor Pero no he terminado Escuche por favor Y haganle el duro Que la sola es nueva Y lo chogí Con el corazón Oiganlo pues Ya no voy a llorar Pues la vida es hermosa Usted cogió la espina Y botó fue la rosa Mientras que usted llora Ella con otra goza Señor Venga le cuento Buen llave Señor Venga le cuento Pero cuente La que me traicionó Hermano y preciso Me toca hoy aquí En La Unión Lucho una vez Me vine a comer Pincho de pollo Ahí en el parque Y me encontré Una muchacha Muy bonita hermano Y quiero recimirle Toda esta situación La que me traicionó Pues eso es Siga bebiendo Y gracias señor Hoy aprendí a reírme Del que llora por amor Puede reírse Porque como soy yo Pero no se me vaya ¿Cómo dice? Venga le cuento La unión El aplauso Para su paisano Mi gente Lucho Un gusto Conocerlo Con todo Lucho Ya escuchamos Eres tú Hay otra canción Que has metido En redes sociales Y en fin Que esté ya Popularizado Bueno Si ahorita Precisamente Estamos promocionando Un nuevo sencillo Es una colaboración Con un gran Amigo Agustín Toro Que también es Un artista Del Valle del Cauca De Roldanillo Valle Que son pegaditos Ahí de la unión Y también Muy contento Porque él es un artista Que está dentro De mi género también Es un ranchero De hace 11 años De trayectoria Que tiene Mi amigo Agustín Toro Y grabamos esta canción Que se llama Quien pierde es ella Del maestro Eduardo León Una canción Donde habla De que no solamente Las que pierden Los que perdemos Somos nosotros Sino que ellas también Pierden a estos A estos seres Que las queremos tanto Que somos los hombres Así es ¿Esa canción La grabaste dónde? Esa canción Se grabó aquí Esa canción Sí la grabamos aquí Tuvimos colaboraciones Con una productora De México En Sinaloa De algunos instrumentos Algunos arreglos El arreglo musical Fue hecho allá En Sinaloa Pero digamos Que un 80% Fue grabado aquí Aquí en el Valle del Cauca Una cita con Rafa Para pasarla contentos El refuerzo Es nuestro mejor esfuerzo Un valle invencible Es un valle que se refuerza Aunque tengamos Nuestro esquema De vacunación completo Es necesaria La dosis de refuerzo Pensa en vos En tu familia En tus amigos Reforzate Gobernación del Valle del Cauca Valle invencible No te enredes Si quieres volar tu cometa Hazlo en un parque O en zonas libres De postes y conexiones Disfruta de los vientos de agosto Sin riesgos Para tu integridad Recuerda Cometa enredada Cometa olvidada Cualquier emergencia Puedes reportarla Al 177 De MCALI Pollos Picú Fresco y saludable Comprometidos con la mejor calidad De nuestros productos Te ofrecemos la línea tradicional Pollo 100% colombiano En todas sus presentaciones Y en nuestra línea especial Alitas Búfalo Barbecue Y miel mostaza Pollos Picú Ahora más cerca de ti Encuéntranos en tiendas Y supermercados de tu barrio Pedidos a nuestro PBX 557-4141 Pollos Picú Para gente como tú En Viajes L y M Nos estamos reactivando Aprovecha los ofertazos A San Andrés Santa Marta Cartagena México Cancún Punta Cana Cuba Destinos con playa Con todas las medidas De bioseguridad Anímate y viaja tranquilo Cali 660-0300 Y 310-430-9617 Avenida Roosevelt 3925 Local 114 Cali Nadarín 315-300-9991 Carrera 6 1139 Viajes L y M Experiencia aplicada A su servicio Descubre los días especiales En supermercados Cañaveral Descuentos todos los lunes Con la isla de remates Un día con toda la frescura En miércoles de finca Los productos del campo A un mejor precio Un día especial Es ofrecerte lo que necesitas Para un fin de semana Con mucha emoción Viernes de fiesta Todo lo que necesitas Para tu celebración Días especiales Supermercados Cañaveral Tiene todo para su hogar Cali Palmira Buga Tuluá Villa Gorgona Diseño visual Ingeniería industrial Trabajo social Contaduría pública O licenciatura en pedagogía infantil Ingeniería electrónica Lo que quieras Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho 665-2828 Institución universitaria Antonio José Camacho Calidad Excelencia Y compromiso social Una cita con Rafa Haga pasarla contento Lucho muchas gracias Por haber aceptado la invitación No hombre Muchísimas gracias a ustedes A los televidentes Por estar ahí pendientes Y muchos éxitos Y amigos televidentes Los vamos a dejar Con este video De Lucho Gil Que se llama ¿Quién pierde es ella? ¿Quién pierde es ella? ¿Quién pierde es ella? ¿Quién pierde es ella? Hola Lucho, ¿cómo estás? Hermano, muy mal, aquí en La Pinca, despechado ¿Y usted, qué anda? Aquí embarcando los caballos en La Pinca ¿Te llego o qué? Háganle, hermano Yo espero Ok, ya nos vemos Dale, papá Hoy mi amigo estoy muriendo De dolor estoy sufriendo Aquí borracho Es que fue duro Cuando con otro la vi Yo le di lo que quería Le entregué toda mi vida ¿Y cómo me paga? Con otro se larga Dígame, ¿qué hago yo ahí? Pues hoy mi amigo Voy a darle un buen consejo Por amor no se muere No sea pendejo Pídase otra y por favor Sírvalo lleno Sírvalo lleno ¡Ah, que brindemos! Brindemos, brindemos por ella Ojalá que no vuelva Y que, que le vaya bien Quien pierde es ella Quien pierde es ella Brindemos, brindemos por ella Ojalá que no vuelva Y que, que le vaya bien Quien pierde es ella Quien pierde es ella Agustín Toro, ese es el sentimiento Lucho Gil, sí señor Pues hoy mi amigo voy a darle un buen consejo Por amor no se muere, no sea pendejo Pídase otra y por favor sirva Lucheno Sirva Lucheno, pa' que brindemos Brindemos, brindemos por ella ojalá que no vuelva y que Que le vaya bien quien pierde es ella Brindemos, brindemos por ella ojalá que no vuelva y que Que le vaya bien quien pierde es ella Brindemos, brindemos por ella ojalá que no vuelva y que Que le vaya bien quien pierde es ella Brindemos, brindemos por ella ojalá que no vuelva y que Que le vaya bien quien pierde es ella Y bien amigos televidentes la invitación es para ustedes el próximo fin de Que nos veamos aquí, recuerden que ustedes tienen una cita Una cita con Rafa, chao, chao El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo Un valle invencible es un valle que se refuerza Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo Es necesaria la dosis de refuerzo Pensa en vos En tu familia En tus amigos Reforzate Gobernación del Valle del Cauca Valle invencible Tengo una cita con Rafa Pasando alegres momentos Tengo una cita con Rafa Para pasarla contento Cita, deporte, cultura en general La moda también se ve, se vive y mucho más Preguntas y respuestas a los sensacionales Un valle en tu vista y lo voy a disfrutar Una cita con Rafa Para pasarla contento